La firme aclaración de Cecilia Roth ante el rumor le dio hospedaje a Hey Mammon en Madrid. La semana pasada Hey Mammon se subió a un vuelo rumbo a Madrid para tratar de alejarse del revuelo mediático que se generó en torno a la denuncia en su contra por abuso sexual de parte de Lucas Benvenuto. En este sentido, Luis Ventura indicó en el ciclo a la tarde, América Televisión, que el conductor se iba a alojar en la casa de una famosa durante el tiempo que permanezca en Madrid. Se dijo que sería Cecilia Roth quien recibiría en su domicilio a Hey. Finalmente me han pasado la información de que Hey Mammon va a parar en la casa. En el domicilio de Cecilia Roth, amiga incondicional de Hey. Ella está en España y, de alguna manera, en este mal momento que le tocó vivir, le abrió la puerta para abrigarlo. Para contenerlo y para bajarle los decibelios. Es información confirmada, sostuvo el periodista. Y añadió, Hey Mammon ha tenido amigos con mucha jerarquía y con mucho poder, Nazarena Vélez. Gerardo Sofovich, Cecilia Roth. Es gente que quizá aún no olvida que ha tenido contacto con él. Pero que en el día de hoy está rindiendo su cobijo en un momento difícil de su vida. Sin embargo, contactada desde Mitre Life, Cecilia Roth negó que haya alojado al conductor en su vivienda de Madrid y contó que ella se encuentra en Barcelona trabajando. Sé lo que se dijo, pero yo no tengo casa en Madrid. Alquilo un apartamento siempre. Casi siempre el mismo, pero no tengo casa en Madrid. Eso primero. Y no estoy en Madrid. Estoy en Barcelona rodando, aclaró la actriz. Y agregó contundente, se empieza repitiendo, el supuesto rumor, y se continúan agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y, según lo que decís, podés estar haciendo mucho daño irreversible. Se conoció la entrevista que Hey Mammon le dio a Ulises Haidt. Es la tercera vez que el conductor y humorista habla en los medios luego del escándalo que se generó por la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra. Hey negó los hechos por los cuales se lo señala. Para mí es muy importante aclarar que hay una denuncia falsa. Tengo la manera de demostrar que lo conozco cuando tenía 16 años, remarcó. Enseguida, el humorista mencionó que decidió irse del país. Me voy a tomar unos días porque mi cabeza necesita dejar de escuchar lo que dicen en televisión. Me voy a ir solo, sostuvo. En la nota advirtió que no tiene nada que esconder. Sin embargo, optó por viajar a España para buscar relajarse. Yo no tengo nada que esconder, pero necesito desconectarme de este infierno, añadió. Es un tiempo que yo me tengo que tomar para relajarme porque la salud mental es muy importante. No tenía pensado contar que me iba, pero tampoco es que me estoy escapando, enfatizó. Si se que nos llevara a España, ¿cómo? Queda ya la mejor. Queda ya la mejor. Pues en la nota que no tenía nada que hacer, como me dijo, entonces tú puedes entender. Que me siamo. Gracias, por ver el video. La nota que no tenía transmisión en televisión. Solo me ayudó a hablarme, entonces tú puedes responder, así que no tenía nada que hacer. Puede que no hay nada que hacer. Queda, puedas hacer lo que hacer. Queda ya mucho tiempo. Queda, tú. Queda ya mucho tiempo. Queda si más. Pude una a la cheeringontera. Queda, cooking, si te luba. Gracias por ver el video.